Me duele el alma Y aunque me duele el corazón Es lo más triste dejar a quien se quiere Pero me voy aunque me duele el corazón Ocasos negros, encosteros, encosteros Los que me hicieron llorar y más llorar Ocasos negros, hechiceros, hechiceros Me han embrujado para creerlos vacilas Si Dios me hubiera dado cuatro, cuatro vidas Las cuatro vidas serían para ti O si pudiera arrancar las mil estrellas Las mil te diera aunque tengan que partir O si pudiera arrancar las mil estrellas Las mil te diera aunque tengan que partir Yo he venido a decirte dos palabras Dos palabras, quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento no hay fuego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres La respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado, los rencores Entre tantas cosas malas una buena esperará Y atendamos a querernos como todos Como Dios quiere el mundo Como Dios quiere el mundo Y el mundo quiere a Dios Si no dices sí, si me dices sí Pedacito de cielo, caprichito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti Lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti Lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti Y sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Bebé tu sueño, te cuidé como me reía Y tu cuerpo encontraste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño pero no puedo guiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores 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 Y en el paisaje... Y en el paisaje...